Hola amigos, qué placer estar con ustedes y les voy a presentar estas dos plantas que seguramente ya las han visto, pero es bien interesante porque en la charla que hicimos con nuestros alumnos de la Escuela Online de Alma del Bosque, les presenté estas plantas, pero no solamente hablamos de dónde se encuentran, de qué partes son, de que son epífitas, una cantidad de cosas, sino hablar mucho del hábitat, del manejo, de cuáles son las condiciones que las tenemos en Alma del Bosque, para que las puedan tener con estas floraciones tan abundantes como las que hoy nos presentan estas dos plantas. Entonces les hablamos que para mí lo más importante es saber qué condiciones ambientales necesitan estas plantas, porque nuestros estudiantes lo que estamos buscando es que consigan estas especies, como esta Magdebania tridens, que es ecuatoriana, o este Dendroquilum tenelum, que es de las islas en el sureste asiático. Muy bien, entonces es muy bacano que vean el vídeo, porque realmente es muy instructivo todas las condiciones climáticas a las cuales nosotros tenemos en cuenta para que tengamos un excelente cultivo. Magdebania tridens, voy a ir por un testal para que se vea más artículo. Magdebania tridens, entonces la Magdebania tridens, ella florece, ella es de Ecuador, se encuentra en Ecuador, en bosques nuosos, entre los 1.800 metros y 2.700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra como una planta etífita, entre fresco a frío, ¿listo? Se encuentra como tamaño miniatura, sus hojas son elípticas, florece al final del invierno y principios de primavera, pero aquí permanece todo el tiempo florecida, florecencia erecta y que luego como horizontal, porque ella como que va del peso, se va como cayendo, que es multiflora con 20 centímetros, florecencia aproximadamente de largo y bracteas tubulares de 3 a 4. Muy bien, esta Magdebania tridens es espectacular, es una especie... Estoy de acuerdo Daniel, qué hermosura, qué hermosura, aquí estoy chorreando baba. Es una planta muy parecida a ova avis, es una planta que la estimula, yo digo que yo siempre estamos, ahorita estamos muy próximos a una exposición que va a haber en Manizales y siempre a principio del año, la Magdebania tridens, que es esta, activa floraciones. Yo siempre llevo esta planta a Manizales, obviamente ya tenemos varias, pero es una planta multiflora, Magdebania multiflora, quiere decir que tiene muchas flores que abren a la vez. Es muy diferente a multiflora a floración sucesiva. La floración sucesiva es cuando florece, se cae la flor y en la misma varita sale otra flor, se cae, otra varita, otra flor, se cae. Esta abren todas a la vez, parecen como unos cangrejitos. Es una planta que viene llena de flores, vienen muchas flores arrancando, apenas empezando a abrir las flores, apenas empezando a crecer toda esta cantidad de florecitas nuevas que vienen creciendo. El hábito de crecimiento es, obviamente, esta es una planta epífita. Ella tiende, la planta tiende como a irse arriba. Voy a mostrarles, miren, miren, que ella tiende a irse saliendo de la materia, porque va teniendo, miren, la última hoja que está creciendo, está creciendo acá, ya de la parte aérea. Entonces empieza a ser como pedacitos de planta. No sé si lo alcanza a apreciar, como haciendo pedacitos de planta. Sí, sí, se ve. Entonces, ¿dónde debería estar sembrada esta maglevania? A esta profundidad. Yo les voy a dar un poquito la vuelta. A esta profundidad. Entonces, ya esta planta le está pidiendo, apenas acabe la floración, este celular, este computador de acá, si me van a regalar uno nuevo, porque como que se congeló. Entonces, aquí tengo, apenas acabe la floración, tengo que arrancarla, dividirla, y, ay, madre mía, dividirla. Yo sé que van a venir muchos, que yo quiero un pedacito. ¿Cierto, Marinés? Yo de primera, de segunda. Listo, Marta. Hasta aquí, vamos a tener que volver a sembrar. Es una planta que, como obviamente, es de muy fácil manejo, y como yo estoy resembrando cada dos años, este es un crecimiento que ocurre cada dos años, y entonces es fácil manejarla, esas crecidas que van teniendo hacia arriba. Entonces, primero, cada planta, esta es una planta ecuatoriana, andina, de los Andes, de bosques de niebla, eso es lo más importante para entender, eso cuando uno dice todo eso, eso quiere decir que necesita frescura, necesita humedad relativas encima del 70%. Listo, eso es lo que traduce lo que acabo de decir. Entonces, primero, hay que tener claro eso. Segundo, es una planta agresiva que crece rápido. Y realmente, ¿por qué una planta siempre florece en una época? Por ejemplo, la polia celestis siempre florecen en agosto, la smithonioxia siempre en mayo, esta triden siempre en enero, febrero, porque el gatillo que activa la floración es ciertas condiciones ambientales. Entonces, ¿uno qué puede decir en enero? Pues no, de que en diciembre, de pronto empiezan los veranos, empieza a bajar un poquito la humedad relativa, empieza a haber mayor luminosidad y ese puede ser el gatillo que active esta más debajo. ¿Listo? Entonces, y lo más gracioso es que yo puedo tener cuatro o cinco plantas de estas y todas están florecidas en este momento. Todas. Y las tengo en diferentes partes del hábitat de más debalea y todas están florecidas en el mismo momento. Y estoy seguro que si alguno de ustedes tiene más debalea tridens, vive en Colombia, en el oriente antioqueño, se lo he puesto que está floreciendo. Muy bien. Entonces, eso, como dicen, me dicen, ¿y qué hago para que florezca? No. Simplemente, si es una planta, no florece bien, no florece, no está en su hábitat o tiene un poquito de falta de luz. Le falta un poquito de mayor luminosidad. ¿Listo? Entonces, ¿dónde la tenemos nosotros? Nosotros, ya les conté dónde estamos, a 2.100 metros, entonces nosotros lo tenemos en un lugar donde tiene un zarán del 60%, 60, más una sombra de unos árboles cerca al bosque que tengo, que eso me sube un poquito más la sombra, y la tenemos totalmente aireada, total, ahí pasa, hay una quebrada que pasa a 5 metros, donde me genera mayor humedad relativa, porque lo que estoy buscando, que eso vamos a hablar en uno de los, el cuarto tema de que me toca a mí, que es plagas, perturbación, este mes, plagas, el otro mes, enfermedades, y el otro mes, invernadero, de eso, quiero hablar mucho, ¿dónde está mi invernadero? Muy cerca al bosque, muy cerca a una fuente de agua, porque para mí lo que quiero hacer con esa agua y con esa sombra y con esa cercanía al bosque, es que, que sientan las plantas que están como dentro del bosque, eso es lo que yo quiero que se sienta en mi invernadero, entonces, eso es lo que tiene las condiciones de hábitat de esta más de baño, ¿listo? Cerca al agua, humedad del 70, 80, 90% depende del clima que tengamos y una sombra del 60 con unos árboles adicionales para, para tener ese hábitat que quiero que sea, ¿listo? Ahora, ¿qué manejo le estamos dando a nosotros? En este momento, pues la planta está súper bonita, pero obviamente hay que ir quitando hojitas amarillas de los crecimientos de hace dos años, seguramente que aquí tenemos unas amarillosas, hay que quitárselas, no se las he quitado, pero en el momento que las resiembre, que seguramente va a ser en un mes, le quitaremos todo eso. ¿Alguna pregunta con esta más de baleatriz? Daniel, las hojitas las quitas desde la base, ¿cierto? ¿Las qué? Perdón, Martín. ¿Las hojitas las quitas desde la base? Sí, desde la base. ¿Y casumín? No, no. ¿Hago oxigenada? No, no, Cuando el ¿cuál de baleatriz? Daniel, por favor, las más de baleatriz. Repite, ¿las más de baleatriz que me dijiste? ¿Se le fue la voz? Si quieres, escribe y ahí leemos el letrerito o vuelvas a quedar el micrófono. A ver si las de baleatriz se deben regar todos los días. No, no, muy bien, muy buena pregunta. Eso, todo depende, todo depende de las condiciones que tengamos. Nosotros, hoy, en este verano que tenemos, donde tenemos condiciones de humedad relativa del 50%, nosotros aumentamos, normalmente regamos dos veces a la semana y ya lo estamos haciendo tres a la semana, más nebulizando dos y tres veces al día para humedad, aumentar la humedad relativa. Otra de las condiciones, listo, ¿te gustó la respuesta? Sí, señor, gracias, Daniel. Con todo el gusto. Ahora, una cosa muy fundamental, el sustrato que tenemos es de punto 5 a 1 de piedra caliza con cáscara de pino, donde, donde nos retiene muy buena humedad. es muy importante que tengamos sustratos pequeños en más de valias o en pleurotalidineas, ya que estas plantas que son de origen andino no presentan pseudobulbos, no hay pseudobulbos, como toda una pleurotalidineas. Entonces, si no hay pseudobulbos, ¿por qué no hay? Porque la naturaleza dice, ¿yo para qué le hago hacer un pseudobulbo a una pleurotalidineas, a una más de valia, sabiendo que están en bosques húmedos tropicales o en bosques húmedos andinos? Entonces, porque en un bosque húmedo andino hay neblina o hay humedad todos los días. Entonces, ¿yo para qué voy a tener almacenamiento de agua en mis estructuras? Yo nunca voy a tener un déficit de agua en mi vida. Entonces, la planta me está diciendo, yo vengo de esa zona, yo tengo que garantizarle a esta planta humedades relativas o es humedad ambiental, no humedad en la materia. Humedad en la materia la necesaria, pero la carne es buena, pero tanta agriera. Entonces, no podemos echarle tanta agua, agua y agua y agua porque ella no es acuática, sino que haya sustratos pequeños, pero que tiene que tener muy buenos respiraderos porque son epífitas. Entonces, ahí yo ya tengo condiciones humedades dos o tres horas a la semana dependiendo del clima, dependiendo del sustrato, dependiendo de la humedad relativa. Ahora, en el entorno, en las hojas, en las flores, yo necesito que haya mínimo 70% de humedad relativa. Entonces, ahí donde yo tengo que tener el hábitat ideal para que esta planta no se cocine en un verano como esto. Entonces, si tengo humedad del 50% o del 30%, sí o sí tengo que poner nebulizadores y cosas para subirlos al 70% y así tenga el hábitat ideal para estas hojas y estas flores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna listo? Vámonos para la mamá de los pollitos. Voy a ponerles un poquito más lejos para que quepa esa manta que la voy a poner aquí. Yo creo que es el otro que está la próxima. ¿Listo? ¿Pas? El otro protagonista. Mejor dicho, nosotros simplemente se lo voy a mostrar. ¿Listo? 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 Más despacio. Es que se está poniendo como borroso. Gracias. Todo eso que ven son flores. Se lo estoy dando la vuelta en redondo. Y de pronto por encima mire cómo están por encima de esta. El emayo estaba floreciendo. Esto es una locura. Miren esta planta. ¿Listo? Yo lo voy a poner aquí atrás otra vez para poder hablar de él. ¿Listo? Muy bien. Dani, te voy a mostrar, les voy a mostrar un acercamiento de esa para que vean la florecita. ¿Dónde se imaginan ustedes que puede haber esta florecita? El 3, 2, 1, del que vos siempre hablas, que uno en esa no se lo imagina. Mírenlo aquí. ¿Lo están viendo? Súper bacán. Súper bacán. Ahí se ven los tres pétalos, tres cépalos, dos pétalos y el label. Muy bien. Gracias, Lina. Súper bacán el aporte. Entonces, simplemente, simplemente, en cada inflorescencia, en cada inflorescencia, alcanza a tener 30 flores. Alcanza a tener 30 flores. Y aquí estoy seguro que aquí tenemos por ahí unas 600 flores. O sea, aquí tenemos más de 18.000 flores en esta planta en este momento. Entonces, espectacular. en mayo del año pasado estuvo florecida. En mayo de la... ¿Qué me está diciendo Valeria? Que en mayo del año pasado estuvo florecida. Ella normalmente me florece siempre en enero, febrero, porque siempre la llevan manizales, pero seguramente se... o volvió a florecer, pero ahí la volvemos a tener florecida. Entonces, hablemos un poquito el origen de... y todas las condiciones de hábitat de dentro que no tienen. Listo. Ella es endémica de Filipinas. Se encuentra entre 1.000 y 2.300 metros sobre el nivel del mar. 1.200, 1.300. Ojo con eso. Sí. Es epífita de tamaño pequeño a mediano. Crece entre fresco a frío, pseudobulbos a usados. Seguí que yo no sé qué es eso. No, no, no. Mejor dicho, pseudobulbos, pseudobulbos, que es lo que me preguntabas, que para qué son los pseudobulbos es donde están los órganos de reservas de agua, pero pseudobulbos a usados, si uno mira, se imagina que un pseudobulbo usado, es un pseudobulbo tipo terético, tipo pasto totalmente delgado y alargado. Listo. Eso sí fue es total. Listo. Hojas alargadas parecidas a las hierbas. Hojas terétis, o sea, hojas alargadas como si fuera un pasto, como si fuera un colecabaño, digámoslo así. Florece en otoño e invierno, entonces por eso, ¿sí? Semi arqueado de cinco centímetros, o sea, sus inflorescencias se arquean un poco. Un poquito así, y inflorece partando unos diez centímetros, o sea, esta es la hojita, voy a coger una hojita que no tenga flores. y su inflorescencia surge cerca del ápice de la hoja nueva. Esta es una hoja, esta es una hoja, mire, este es, yo hago un contraluz contra mí, esta es una hoja, entonces es una hoja totalmente terétic, es totalmente redondita, dura, mire que es, es muy dura, aquí floreció el año pasado, aquí donde va a poner el bolígrafo, aquí floreció el año pasado, o sea, como a diez centímetros antes de la punta, donde ya floreció, nunca vuelve a florecer, nunca, porque si no ha florecido, y siempre ella empieza, ¿qué quiere decir eso? Porque es que yo ¿por qué les dije seiscientos? No por chicaner, sino porque Juan Esteban y yo hicimos una sección, cogimos una sección y contamos y en un pedazo de este tamaño habían seiscientas flores, entonces trasporamos el número de flores en redondo tenían seiscientos. ¿Qué quiere decir eso? Que floreció seiscientos brotes nuevos, porque florecen, los vendroquinos florecen únicamente en la hoja saliente nueva. ¿Listo? Eso es lo interesante de ellos, nunca en hoja viaja vuelve a florecer, entonces los órganos de esta hoja cumplen la función de reservas de agua, porque es una hoja terete, carnosa, dura, coriácea, que es ahí donde almacena su agua para los veranos, para los pastos de agua. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué? Y flores muy pequeñas, yo diría que por ahí de flores de tres milímetros. Primero, varias cosas para notar. Es una especie que hay que tener, que hay que buscar, de mil, de mil, de mil a dos mil trescientos metros, de clima medio a frío. Hay que tenerla. Dos comentarios simpáticos. Un amigo que nos está ayudando que se llama Santiago Arango, cuando él está comenzando, estaba comenzando con orquídeas, estábamos en un lugar comprando plantas y yo le dije, Santi, compré esta que es muy buena. No, es muy feo, es para un pasto, es muy feo. Apenas la vio florecida, ya se la compré y yo creo que ya tiene como tres o cuatro plantas porque realmente sin florecer parece un pasto. Otro comentario gracioso, un jardín botánico europeo tuvo clasificada esta planta como una gramínea. ¿Cómo le parece un jardín botánico desubicado o clasificado de una planta como una orquídea, como una gramínea? Pero realmente tiene toda la razón del jardín botánico porque parece un pasto. Parece esos pastos de humedales. ¿Listo? Entonces, realmente a mí una y el otro comentario simpático, una vez me entrevistaron y en la entrevista me preguntaron Daniel, ¿y usted por qué sabe que una planta es una orquídea? Entonces, yo me puse a pensar en esta planta y le dije al entrevistador y yo, cámbiame de pregunta que no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque, ¿usted por qué sabe que esta planta es una orquídea y esto parece un pasto? Es, y la respuesta es, uno sabe que una planta es una orquídea porque la foto que nos acaba de mostrar porque la composición de las flores es de orquídea. ¿Por qué? Porque tiene tres cépalos, dos pétalos y una aveja. Y esa es la respuesta que hay que dar porque si uno ve eso, uno no sabe por qué es una orquídea sin verle la flor. ¿Listo? Entonces, es una planta, los Dendroquilum los adoro. A mí me encantan porque parecen pasticos pero son de súper florecedores de muy fácil manejo. Las floraciones son impresionantes, hay muchas especies de Dendroquilum. Yo procuro tener una gran colección de ellos, pero son absolutamente sensacionales y siempre floren así y siempre, siempre un Dendroquilum bien florecido casi siempre es la mejor planta de la exposición por la cantidad de flores que producen estas plantas. Son epífitas. Yo las vi en Indonesia, tuve la fortuna de ver in situ Dendroquilum están siempre en forma epífita en la parte media del árbol súper aireados. Quiere decir que cuando una planta hay que cuando una planta está en la base del árbol del bosque son sombras del 80, mucho media relativa, muy oscuras, etc. En la parte media del árbol son flores, son plantas que necesitan mucho aire, mucho aire, necesitan luz intermedia, ya estamos hablando del 50%, porque ya está muy arriba en el árbol, pero lo más importante es que tenga muy buena aireación. y flores o plantas que estén en el docen del árbol son plantas que casi viven sin necesidad de sombra, una aireación impresionante y están muy expuestas a la y necesitan mucho aire, menos sombra y están muy expuestos a las diferencias de temperatura entre el día y la noche muy grandes. ¿Listo? Entonces, conociendo dónde están estos dendroquilium en su hábitat, hay que tomar acción de dónde tener. nosotros en alma del bosque, yo lo tengo exactamente donde tengo más de balas, o sea, en condiciones de mínimas de 10 y máximas de 20, 22 grados. Él lo tengo al final de una cama donde ya no tengo protección de sombra porque ya tengo protección del bosque. en la zona más aireada de esa zona de más de balas, con muy buena aireación, pero la verdad cuando vengan o los que han venido a ver alma del bosque, siempre esa planta está en la esquina con, mejor dicho, un metro más y se sale del invernadero porque está totalmente expuesta a la, yo creo que le cae hasta agua de lluvia lateral cuando llueve. la tengo en canasta entonces tengo muy buen drenaje. Listo. Sombra del 60%, muy aireado. Esas son las condiciones donde la tengo. Los dendroquilum les gustan sustratos de un centímetro de 0.5 a un centímetro de diámetro. Donde la estamos regando igual a la más de bajo, dos veces a la semana. Tres en verano. Tres en verano. Se están nebulizando cuando hace mucho, se nos baja la humedad relativa. Yo creo que esas son las condiciones en las cuales tenemos este dendroquilum tenelum que la verdad estoy más orgulloso que muy contento con esta planta porque realmente es de las veces que mejor nos ha florecido en este momento. Bueno amigos, espero que te haya gustado el video, espero que hayas aprendido mucho porque fue una clase realmente que yo sé que muy enriquecedora, que hayas aprendido de darle like si te gustó, compártelo con tus amigos, vuélvete, vuélvete fan de Alma del Bosque, ojalá esperarte en la en la en la plataforma, en la escuela online o que vengas al tour para que aprendas y veas de primera mano todo lo que hacemos en este cultivo de Alma del Bosque. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!